Los ingenieros biomédicos son creadores y apoyan en evolución tecnológica en beneficio de la comunidad y en la atención de los pacientes, afirmó el subsecretario de integración de la Secretaría de Salud Federal, Juan Antonio Ferrer Aguilar, en la inauguración del 46º Congreso Nacional de Ingenieros Biomédicos que se realiza en la ciudad de Villahermosa. En la ceremonia que se realizó en la nave 1 del Parque Tabasco, Nora María, de Villahermosa, donde estuvieron presentes autoridades federales, estatales y jóvenes estudiantes de todo el país, el funcionario federal resaltó la importancia de los ingenieros biomédicos que tiene un carácter científico. Pero lo que me gusta de hoy es el carácter científico donde los jóvenes van a presentar los avances de la investigación. Miren, en segundo lugar, yo diría que la presencia aquí de Alejandro Calderón Alipi, que es el director general del INSS Bienestar y el compromiso que hizo aquí públicamente de que vamos a acercar más biomédicos a los ingenieros biomédicos a la salud. Esa importancia es muy redituable para ustedes porque nosotros sí queremos tomarlos en cuenta. Y lo dijo bien Alejandro Calderón Alipi, estamos tomando en cuenta a los biomédicos, pero se debe de reforzar. Así también el presidente de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Biomédicos, Francisco Javier Aceves Aldrete, indicó que el Congreso brinda la oportunidad de mostrar los avances tecnológicos a la comunidad científica nacional y local. Este evento significa cada año renovar una expectativa de contar con los últimos avances para mejorar la vida de las y los mexicanos, porque eso hacemos en la ingeniería biomédica, innovación y tecnología para la salud. Nuestro país y nuestra sociedad se encuentran frente a condiciones retadoras. Por un lado, el avance de tecnología de forma exponencial. Todos escuchamos a la comunidad científica hablar, por ejemplo, de inteligencia artificial, de los avances que nos presentarán durante el Congreso. Pero al otro lado, vivimos un rezago en el acceso a la atención básica en salud. En el marco de este evento, la Secretaría de Salud Federal dio a conocer que se han equipado 64 hospitales y un total de 5.000 unidades médicas y un total de 11.000 que existen en todo el país, lo que representa un 50% de avance. Con imágenes de Álvaro Falcón, Marcelino Ramos, Noticias TVT.